La explotación de recursos naturales es un problema que nos ataña a todos, en especial por los impactos sociales, políticos y económicos que se tienen sobre estos territorios. Para hablar un poco más de este tema, estamos el día de hoy con Francia Márquez, activista medioambiental colombiana, quien nos podrá contextualizar un poco más al respecto. Francia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y quería preguntarle de cómo esta nueva ola de violencia ocasionada por el conflicto armado afecta a la fauna y a la flora de los territorios implicados. Bueno, lo primero es entender que el conflicto armado no se da en los territorios de por sí, sino que se da también debido a intereses económicos, tanto de grupos ilegales como del gobierno del Estado colombiano. Entonces, digamos que la estrategia de la guerra juega un papel importante y es, en primer lugar, vaciar esos territorios habitados por comunidades, por pueblos étnicos, por familias. Y, en segundo lugar, pues imponer proyectos económicos. Entonces, la coca, de alguna manera, en varios territorios ha hecho el papel de vaciar, desplazar a las comunidades, profundizar el conflicto armado, pero paradójicamente en esos mismos territorios donde hay cultivos de uso ilícito, están proyectos, hay proyectos mineros, proyectos industriales, ¿sí? Pareciera que la estrategia es, de alguna manera, como implementar esas economías ilegales, para luego justificar la implementación de otras economías legales, inconstitucionales, promovidas por el mismo Estado colombiano, que generan impactos desproporcionales a los territorios y a las comunidades, ¿sí? Entonces, es una lógica de expojo permanente que, por supuesto, tiene implicaciones en términos de la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Precisamente queríamos preguntarle, ¿nos puede explicar un poco mejor cómo es ese modelo mercantilista? ¿Y a qué recursos naturales le apunta más o los perjudica más? Es decir, el tema de la minería ilegal tiene implicaciones no solamente sobre la tierra como tal, sino sobre el agua y, asimismo, también sobre las comunidades aledañas. Quería saber qué políticas mercantilistas, si nos puede explicar un poco mejor, perjudican esos recursos naturales. Y, asimismo, el gobierno, a pesar de que propone mucho, no se han cumplido ciertas cosas. ¿Qué soluciones también se pueden plantear? Bueno, el problema no es solo la minería ilegal. Yo creo que el problema es el mismo modelo económico de desarrollo, ¿sí? Que tenemos en este país. El modelo de desarrollo se plantea bajo la lógica del extractivismo. Y el extractivismo, por supuesto, profundiza, por un lado, la crisis climática que está viviendo el planeta, pero también profundiza las condiciones de inequidad y desigualdad que vive la gente. Y un ejemplo de eso, pongamos Cerrejón, ¿sí? El primer proyecto más grande de América Latina en explotación de carbón, ¿sí? Ese territorio y ese proyecto que se vende como el desarrollo del país, pues genera recursos económicos que no se puede negar. Pero la gente que está al lado de Cerrejón, ¿cómo vive? Hoy tenemos niños al lado de esa empresa muriéndose de hambre, de nutrición. Entonces, un desarrollo basado en la acumulación de capital, en manos de unos pocos, ¿sí? Que en nombre del Estado y bajo el principio del interés general, pues unas comunidades específicas racializadas son sacrificadas, ¿sí? Y unos territorios específicos racializados también son destruidos. Eso es lo que pasa en este país. Entonces, no es solamente el problema de la minería ilegal, ¿sí? Para mí la minería ilegal es una justificación para meter la gran minería, por ejemplo. Y eso tenemos de evidencia en el norte del Cauca, de cómo en territorios donde habían títulos mineros ya otorgados a empresas multinacionales, se permitió la entrada de la minería ilegal con complicidad con corrupción institucional, para luego decir, sí, 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 la minería ilegal es un problema. Entonces, la solución a esa minería ilegal es la gran minería, minería legal, ¿sí? Y es legal porque es reconocida por el Estado, por el gobierno nacional, pero es inconstitucional. La han entregado violando derechos fundamentales en el marco del conflicto armado. Se han entregado títulos mineros en esas zonas donde hay conflicto armado y donde las comunidades no han tenido posibilidades de competir siquiera en términos de defender sus territorios de esa gran minería, ¿sí? Y después, entonces, se justifica, por un lado, la gran minería se está de acuerdo en decir, sí, el problema es la minería ilegal, pero se entregan títulos mineros inconstitucionales, violando derechos fundamentales como es el derecho a la consulta previa, violando el derecho a las comunidades en permanecer en sus territorios y violando el derecho a las comunidades de decir cuál es la opción de futuro que requieren y que necesitan. Y sobre todo, pues, miremos la mayoría de los proyectos mineros que hay en este país de gran escala y miremos cómo vive la gente en esas regiones, en esos territorios. Entonces, no es un desarrollo que se vende como que la minería es la gran economía para el país, se vende, pero eso no logra resolver los problemas de inequidad y desigualdad y menos en términos de conservación ambiental. Muchos de esos proyectos mineros ni siquiera tienen estudios de impacto ambiental. Pues, precisamente, quería preguntarle, se supone que hay políticas de adaptación ambiental o de restitución, es decir, se supone, ¿no?, en el papel que si yo exploto cierto territorio, debo compensarlo de alguna manera. ¿Por qué en Colombia no se da esto a pesar de que argumenten que sí lo hacen? ¿O por qué no se ve evidenciado? O sea, hay que ir a los territorios y mirar los proyectos económicos que hay, ¿sí? Por ejemplo, acá construyeron la represa salvaje en los años 80, ¿sí? Y este proyecto es un proyecto que despojó a la gente el territorio, inundó el territorio, despojó a las comunidades, generó un microclima que ha cambiado en términos de, ha cambiado, digamos, el clima en la región y, por ende, ha afectado fauna y flora, ¿sí? Entonces, este es un proyecto concreto que se vendió como el desarrollo del suroccidente colombiano y hoy las mismas comunidades que viven en esa zona, a pesar de tener tanta agua acumulada y no tienen agua potable, las mismas comunidades, a pesar de que en ese lugar se produce tanta energía, no tienen electrificación de la represa, ¿sí? Porque es una energía que la venden al interconectado para exportar, pero las mismas comunidades no se benefician de ahí y los impactos culturales, sociales, ambientales, económicos que ha generado este proyecto son desproporcionales, ¿sí? Entonces, ¿de cuál desarrollo, de cuál conservación hablamos? Ese proyecto se construyó sin una ley ambiental. Ahora mismo están haciendo el estudio de los impactos ambientales, pero aquí sabemos que esos estudios de impacto ambiental la mayoría los hacen de manera mañada, ¿sí? Entonces, hoy el Ministerio de Ambiente se ha convertido en el facilitador de la explotación y no en el protector, ¿sí? De los recursos naturales en este país, esa es la realidad. O sea, ellos están preocupados por entregar licencias ambientales, pero no porque si esas licencias ambientales establezcan con claridad medidas de mitigación, de compensación de los impactos ambientales, ¿sí? Y la sustracción económica no se equipara con el daño. De hecho, si hablamos en términos de las regalías que reciben, o sea, ¿cuánto es lo que reciben esos territorios, esas comunidades? El país, ¿cuánto es lo que recibe de regalías por la explotación minera de estas empresas? ¿Cuánto? Es una miserableza que no le alcanza a compensar siquiera los daños ecológicos y ambientales que se realizan, además de los daños sociales, culturales y económicos, porque generan, muchas veces estos proyectos generan detrimento económico para las comunidades. Por supuesto, Francia, de hecho, con todo esto también podemos ver que hay una desconexión frente a lo que la naturaleza realmente tiene que ser para nosotros, y nosotros estamos acá de invitados, básicamente, y quería preguntarle, ¿qué tienen los pueblos afros e indígenas, más que todo el Cauca, para enseñarle al resto del mundo, con respecto a la forma de relacionarse con el planeta? Bueno, yo creo que como pueblos negros, indígenas, campesinos, yo creo que le damos un valor al territorio, reconocemos que el territorio es espacio de vida, reconocemos que ante las inequidades y desigualdades, que el racismo estructural y el mismo modelo económico de desarrollo, que no invierte socialmente en las comunidades, pero sí va a los territorios a saquear lo que hay, yo creo que le hemos aportado a la construcción de esta nación, yo creo que le hemos aportado a que esos procesos de consulta previa que hemos demandado sirvan para salvaguardar y proteger el medio ambiente, ¿sí? Aquí no es que los negros y los indígenas se oponen al desarrollo, no, nos oponemos a la destrucción, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido tener en claro el relacionamiento con el territorio, pues para nosotros como pueblo, el territorio es parte de la vida, y nosotros es parte de esa naturaleza, y nosotros somos parte, somos dueños de la naturaleza, ¿sí? Yo creo que eso es parte de ese legado y por eso nos asesinan, por eso nos declaran objetivo militar, por eso nos matan. Por eso hoy Colombia es el país del mundo donde más líderes y lideresas ambientales se asesinan, ¿sí? Porque gente que está pensando no en mí de manera individual, sino que está pensando en términos de lo colectivo, de cómo seguir cuidando la casa grande, no solo para los pueblos negros, indígenas o campesinos, para toda la humanidad. Por supuesto, de hecho, Francia, teniendo en cuenta lo último que nos dice, que pues en Colombia los líderes, que un asesinato de un líder social lastimosamente se ha vuelto incluso parte del panorama, es algo que escuchamos constantemente en noticias, ¿por qué decidió seguir este camino? A pesar de los riesgos que corren. Creo que la humanidad debería seguir este camino. Hoy no tenemos opción como humanidad. Hoy la responsabilidad de salvar el planeta, de parar el exterminio, de parar el agotamiento todos los días de la vida en este planeta, es la responsabilidad de la humanidad. Y simplemente pues es algo que tenemos que asumir, ¿sí? Yo creo que no hay excusas para decir que no se puede asumir. Creo que la pandemia es una evidencia de ello, ¿sí? Pero es que necesitamos de la naturaleza. Necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos oxígeno, y esto se produce en los territorios. ¿Sí? Aunque muchos hoy vendan todas estas cosas, pero la que lo produce es el útero mayor, ¿sí? Es la madre tierra. Y sin ella no somos nadie nosotros. Y la pandemia creo que mostró nuestra vulnerabilidad, ¿sí? La pandemia creo que destapó la cara real, ¿sí? Del modelo económico de muerte, ¿sí? Porque cuánta gente se le hizo ilusiones que todo esto es para el desarrollo, el bienestar, justificando la destrucción de la casa. Y hoy la gente está muriendo de hambre en muchos lugares, ¿sí? Del mundo, en este país, con tanta biodiversidad, y la gente está muriendo de hambre. ¿Cuántos trapos rojos tenemos en casas, ¿sí? En señal de que una familia está muriendo ahí. Y esa comida, para ayudar a esas familias, se produce en el territorio. Son los campesinos, son los indígenas, son los negros, los que están produciendo y sosteniendo a la humanidad de alguna manera. Quería preguntarle, ya para cerrar, para culminar, que, teniendo en cuenta las políticas mercantilistas que tiene Colombia, y que ha sido algo desde hace muchísimos años, ¿qué políticas se podrían adaptar o cómo podríamos comenzar un proceso de cambio? Teniendo en cuenta que estamos como tan apegados a ese modelo económico. Pues yo creo que tenemos que hacer varias cosas. Uno es que tenemos que, la necesidad de pensarnos en economías alternativas al desarrollo, ¿sí? Economías, como dice el profesor Arturo Escobar, economías basadas en el cuidado de la vida, ¿sí? Y eso, por supuesto, implica de construir el chi que nos han sembrado del individualismo, de la acumulación, ¿sí? de, de, del consumo, ¿sí? Consumir lo básico que necesitamos. Yo creo que la pandemia hoy nos ha dado esa lección. Creo que hoy la gente no está pensando en vanidades, hoy la gente está pensando en tener comida, en tener alimento, en tener un techo, en tener lo básico. Y yo creo que eso es parte de las lecciones aprendidas que tenemos que entender y que tenemos que, a partir de hoy, como humanidad, empezar a replantear. Sin embargo, pues hay muchos que quieren justificar la crisis económica para profundizar en esta pandemia, digamos, el modelo extractivista. Pero yo creo que la humanidad tiene que retomar el rumbo y pensar en que, sí, no nos oponemos a que hayan economías porque se necesitan. Pero usar una economía para lo esencial, para lo básico, sí, para vivir dignamente como pueblo. Y yo creo que ahí podemos avanzar en que, entonces, pensaríamos una economía más pensada en la conservación, más pensada en el cuidado, sí. Creo que es el desafío que tenemos como colombianos y colombianas, pero es el desafío que hoy tiene el planeta. De hecho, ya... Pasar de la política de la muerte a una política para la vida es el camino. Muy... Es muy cierto, Francia, y de hecho, quería preguntarle, claro, ahorita hay como un poco más de conciencia debido a la pandemia, estamos como despertando. Pero quería preguntarle, ¿será que después de la pandemia volveremos a recaer en este tipo de cosas? ¿Se nos va a olvidar totalmente lo que aprendimos precisamente durante este periodo? Bueno, es que no sabemos si la pandemia va a pasar, seguramente ya nos toca vivir con eso y seguramente van a haber otro poco de pandemias y otro poco de enfermedades que si no enfrentamos esta situación con seriedad de entender la crisis climática, pues seguramente van a haber muchas otras situaciones que van a afectar a la humanidad, que van a seguir afectando el planeta y seguramente digamos la naturaleza con su capacidad de resiliencia seguramente se va a reacomodar, pero nosotros como humanidad somos los más frágiles de la cadena y no somos los que vamos a quedar ahí. Mire, en la pandemia un bichito nos hizo la vida de cuadritos a todos y esto yo creo que es para reflexionar de alguna manera. Ha sido doloroso porque la gente que más ha padecido esta situación y las que han muerto es la gente que tiene menos garantías, menos condiciones, ¿sí? Menos accesibilidad a salud, ¿sí? Es la gente que tiene menos accesibilidad a alimentación, a vivienda, ¿sí? Esa es la gente que ha sufrido más. De alguna manera la gente desechada por el modelo económico de desarrollo es la gente que ha soportado y ha vivido las consecuencias de la pandemia. Entonces también nos toca pensarnos en cómo cerrar esas brechas de inequidad y desigualdad y eso por supuesto se da a partir de economías más justas, de economías más equitativas, de economías más pensadas para el cuidado y yo creo que hay países, hay naciones, hay pueblos que nos dan ejemplo de eso. Listo, Francia. Muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste el día de hoy. Realmente tu voz es muy valiosa y creo que podemos poner en perspectiva muchas de las problemáticas que estamos viviendo en Colombia. Muchas gracias. No, nada, gracias a usted. Yo creo que esto se logra transformando la política de la muerte y eso se logra tomando decisiones como pueblo. si seguimos teniendo gobiernos tiranos que solo piensan en seguir acumulando capital para ponerlo en manos de unos pocos ahí no va a haber esperanza ni posibilidades. Creo que hoy el desafío que tenemos como colombianos y colombianas es dar el salto, dar el paso a pensarnos una política para la vida.